El 7 de marzo se celebra a Santa Perpetua y Santa Felicitas, llamada también Felicidad. Perpetua era una joven madre de 22 años que tenía un niño de pocos meses. Pertenecía a una familia rica y muy estimada por toda la población. Felicitas era su sirvienta muy joven. Durante la persecución del imperio romano fueron encarceladas y como a las condenadas a muerte se les permitía hacer una cena de despedida, ellas convirtieron su cena final en una misa. Después las llevaron al lugar del martirio en el circo de Cartago, en África. Antes de ellas, algunos cristianos fueron echados a las fieras. A ellas las envolvieron dentro de una malla y las colocaron en la mitad de la plaza. Luego soltaron una vaca bravísima que las atacó sin misericordia y finalmente las decapitaron. Murieron el 7 de marzo del año 203.